Como político, híjole, yo voy a seguir haciendo política, por supuesto hay que participar, hacer política es pronunciarse y tomar partido por las verdaderas causas que le importan a la sociedad y a la comunidad. En ese sentido no vamos a recular, ni nos vamos a esconder, ni mucho menos, ni vamos a abandonar la batalla, vamos a estar firmes, convenciendo y comunicando nuestras convicciones personales sobre lo que le hace bien al país, sobre lo que necesita el país y sobre lo que requiere el país. Y más aquí en el estado de Guanajuato, donde los mismos políticos del grupo del partido en el poder, del PAN, pues se han quedado ahí en el poder nuevamente, tomando las directrices de los destinos de Guanajuato en un momento verdaderamente delicado y sensible, por lo que representa esta región diamante de la República Mexicana en materia de inversiones.